Tras el rechazo de registro al partido México Libre, Andrés Manuel López Obrador se burla en la cara de Felipe Calderón y Margarita Zavala. ¿Quieres saber cómo reaccionó el expresidente Borolas respecto al rechazo del Instituto Nacional Electoral? Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¡Hola! ¿Qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Antes de continuar, queremos hacerles un importante mensaje y pedirles la ayuda de todos ustedes. Recuerden que tenemos hasta el día 13 de septiembre de este año para poder juntar más de 1.700.000 firmas para poder llevar a cabo o solicitar la consulta ciudadana para poder enjuiciar a los expresidentes del periodo neoliberal. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo es que yo puedo ayudar en mi papel de ciudadano? Muy fácil, vayan a la dirección electrónica www.juicioexpresidentes.mx y si ahí encontrarán las instrucciones al pie de la letra para poder llenar estos formatos con firmas y con datos de los ciudadanos que quieran sumarse a esta consulta ciudadana. No necesitan más que solamente este formato y juntar el mayor número posible de firmas para que el INE pueda llevar a cabo esta consulta ciudadana en los comicios de 2021. Ciudadanos, estamos ante nuestra oportunidad de llevar a la cárcel a todos estos expresidentes que tanto le han hecho daño a nuestro país. Así que sí, desde la Cuarta República te animamos a que te sumes a esta gran causa y le hagamos justicia de una vez por todas al pueblo mexicano. Acá abajo en la descripción te dejamos el link para que puedas ir directamente a este sitio y descargues el formato para recabar las firmas necesarias. Y sin más dilación, vamos a revisar la noticia del día de hoy. ¡Vamos allá! Así es ciudadanos, todo México está de fiesta, ya que podemos presumir que el narcopresidente Felipe Calderón no estará en las boletas de las elecciones intermedias del 2021. Se ha confirmado la noche de ayer, viernes 4 de septiembre, que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el INE, negó el registro al Partido México Libre del expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala. Con 4 votos a favor y 7 votos en contra, México Libre, el narcopartido político de Felipe Calderón no tendrá cabida en las elecciones de 2021. Esto es una excelente noticia, ciudadanos, porque si bien sabemos, este personaje, Felipe Calderón, como un enfermo de poder, quería hacerse de más poder en caras a estas elecciones, ganando una diputación, una senaduría, una gubernatura o cualquier puesto público que le regresara el poder que ostentaba como presidente de la nación. Y la razón fundamental por la que México Libre se echó para atrás fue que contaba con un alto porcentaje de aportaciones a nivel económico, que no se conocía en absoluto de quién o quiénes provenían. Aproximadamente el 8.1% de estas aportaciones no fueron registradas o no fueron debidamente identificadas, por lo que el INE le dio paso atrás a este narcopartido político México Libre, el cual ya sabemos que estuvo inmiscuido en muchas opacidades, irregularidades y omisiones al no contar en primer lugar con estas asambleas necesarias para poder conformar este partido político, el número irregular de afiliados que supuestamente están dentro de este partido político, además de las aportaciones bastante opacas y de las cuales no se conoce su procedencia, sobre todo aportaciones por parte del narcotráfico. Sí ciudadanos, es una excelente noticia, sin embargo no hay que dejar pasar la opción de que este partido político se vaya a los tribunales electorales e impugne este registro ante este mismo tribunal electoral, el cual podría tener la última palabra referente al registro de México Libre. Aún no hay que cantar totalmente una victoria, porque si bien sabemos es muy sospechoso que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, claramente aliados de la oposición, estén votando en contra de México Libre. Puede que sea una jugarreta de parte de estos personajes haciéndose los que están en contra de México Libre, sin embargo amarrando de antemano una aprobación en el tribunal electoral. Esto los dejaría a ellos, a Ciro Murayama y a Lorenzo Córdoba, lejos de las sospechas de estar inmiscuidos y relacionados con los Calderón Zavala, porque sí ciudadanos recordamos muy bien que Lorenzo Córdoba fue quien aprobó no uno sino dos fraudes electorales, el de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto respectivamente, entre otros casos de omisiones y opacidades. Sin embargo, vamos a pasar directamente a las repercusiones, a las respuestas directamente de Margarita Zavala, de Felipe Calderón y del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual se está burlando directamente en la cara de este borracho, el expresidente Borolas, el cual alegaba lo siguiente en su cuenta de Twitter. Y cito, La razón para negarle el registro a México Libre es que se dice que el 8% de sus ingresos fueron de donantes no identificados, eso es falso, se refieren a donativos hechos con tarjeta de crédito a través de la aplicación Clip y de cada donante proporcionamos copia de credencial, carta y recibo, es decir, todos los donantes estaban identificados y si hubiese duda, el INE podría corroborar su identidad preguntando a la autoridad bancaria en uso de sus facultades antes de que consumara esta barbaridad. Todavía exhibimos uno por uno copias de las tarjetas de crédito, claramente fue una acusación muy baja, falsa, repetida una y otra vez en la sesión del consejo y para remate se habla de una queja de último momento que tres consejeros dicen desconocer, aún así sin saber si procede, les parece suficiente cambiar su voto en contra, atropello y finalizaba si querían negarle el registro a México Libre, señoras y señores consejeros, al menos se hubiesen ahorrado el ridículo de sus argumentos, no nos van a detener. Sí ciudadanos, aquí están los tweets de Felipe Calderón, que más que tweets parecen narcomantas colgadas en las redes sociales, él dice que no los van a detener, sin embargo, la realidad parece otra. Esto es una excelente noticia, nos encanta ver furioso a Felipe Calderón, fuera de sus cabales, fuera de sí, borracho y totalmente enardecido, porque sí, todo apunta a que se le va atrás este partido político, entre comillas México Libre, que de lo único que queremos libre a México es de Felipe Calderón y de Margarita Zavala. Ante esto, directamente la tartamuda Margarita Zavala salía lloriquear referente a la no aprobación de su partido México Libre. Y sin fundamento alguno, el Consejo General del INE, el día de hoy, ha negado el registro de México Libre. Queremos manifestar puntualmente que impugnaremos de inmediato esta absurda decisión. El INE utilizó criterios salidos de ocurrencias de último momento, que nunca se habían discutido en el órgano electoral. Recurrieron a analogías que no están permitidas en el establecimiento de sanciones electorales, para lo cual requieren normas expresas. Para colmo del ridículo, informaron que de última hora habían recibido una queja contra México Libre, que los consejeros afirmaron desconocer y que ni siquiera se preocuparon por saber su contenido. Y así sin más, contra todo derecho, votaron de manera incongruente e inconsistente, violando la ley. Queremos dejar claro que todos los donantes que hicieron aportaciones a México Libre, a través de la aplicación CLIP, están totalmente identificados. Es falso que no lo estén. Si el INE dudara de su identidad, tuvo siempre y tiene aún la atribución de corroborarla con los bancos. De cada uno de los donantes se exhibió el recibo respectivo, como lo establece la normatividad bancaria. Se exhibió además copia de la credencial para votar y una carta bajo protesta de decir verdad que identificaba al donante. Incluso se le hizo llegar al INE copias de las mismas tarjetas de crédito que de manera voluntaria hicieron llegar los donantes. El Consejo del INE discutió este tema sin poner en la mesa información completa. Y el día de hoy, después de año y medio de iniciado el proceso, a última hora cambiaron las reglas del juego para aplicarlo exclusivamente en contra de México Libre. Por supuesto que impugnaremos con firmeza esta decisión absurda, porque no lo merecen ustedes, porque no lo merece el país y porque nos asiste la razón y el derecho. Desde hace días habíamos advertido la estrategia desde el gobierno para cerrarle el paso a México Libre. Y sabemos la razón. México Libre se está constituyendo en la verdadera oposición que tanto le hace falta a México, frente a un gobierno cada vez más autoritario. Seguiremos adelante, con más fuerza. Defenderemos el derecho a organizarnos de cientos de miles de ciudadanos y de ciudadanas. Y venceremos en las elecciones del 2021. Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde su propiedad en Palenque, atizaba en contra de Felipe Calderón, celebraba la decisión del INE, y de paso se burlaba de este borracho y de su esposa Margarita Zavala. Esto queda retratado a la historia, ciudadanos, como uno de los triunfos más grandes, no solo para la democracia en nuestro país, sino para la cuarta transformación y para el pueblo mexicano. Pues bien, el comentario de hoy es acerca de que le negaron el registro a Felipe Calderón. Los católicos, evangélicos, que están a favor de la transformación, dirán, es justicia divina. Los laicos no creyentes deben estar sosteniendo que es justicia terrenal. Los escépticos todavía no alcanzan a comprender lo que sucedió. Deben estar pensando que es una jugarreta para que luego en el tribunal se le dé marcha atrás a la decisión del INE y que al final de cuentas se le dé el registro al partido de Felipe Calderón. Ellos seguramente sostienen su postura en ese dicho de los abogados, Luis Salcheros, de que el que puede lo más puede lo menos, que si Felipe se robó la presidencia de la República, ¿cómo no va a poder obtener el registro de un partido político? Si está acostumbrado a triunfar sin escrúpulos morales de ninguna íntegra. ¿Cuál es mi opinión? ¿Qué es lo que yo considero está sucediendo? ¿Por qué estas cosas tan extrañas de la vida? Yo creo que ya cambiaron las cosas, que ya son otros tiempos. Yo atribuyo esto a las nuevas circunstancias, a la fuerza de la opinión pública, al cambio de mentalidad. Yo creo que esto es un triunfo del pueblo de México. Bueno, eso explica lo que ahora está sucediendo en el país. Y no quieren entender los conservadores. Ya hay un cambio de mentalidad. Es muy fuerte la opinión pública. Imagínense los comentarios en las redes sociales, en las benditas redes sociales. ¿Cómo iba el INE a otorgar el registro del partido? Se acababa el INE, si de por sí están totalmente desacreditados. Porque ya cambió la mentalidad del pueblo. Yo no saben cuánto celebro esto. Porque nosotros nos vamos a ir. Incluso, pueden cambiar los que van a las instituciones. Pero, ya tenemos una población muy consciente, muy avispada. México es de los países, repito, con menos analfabetismo político. México es un pueblo de los más conscientes que hay en el mundo. Lo celebro muchísimo. Ahora, para finalizar, ¿qué le recomendaría a Félix Ocalde? Bueno, pues que haga lo que hicimos nosotros. Que convoque a movilizaciones pacíficas. Eso sí. Como lo hacíamos nosotros. Cuando nos robaron la presidencia en el 2006. Yo recuerdo que fuimos miles al tribunal electoral. De ahí, dije un discurso con una frase que después fue pergiversada. Dije, al diablo con sus instituciones. El impuesto de Origa le compuso. Le agregó y luego se repitió. Por todos. Al diablo con las instituciones. Cuando dije, al diablo con sus instituciones. Con las instituciones que dominaban en ese entonces la mafia del poder. Entonces, ¿qué le recomiendo a Calderón? Que recurre a los que lo ayudaron en aquel entonces. Ahí tiene al Reforma. Que en ese entonces hasta nos contaba. Decía. Las marchas de protesta. No es un millón, son 350 mil. Nos ponía hasta alfilercitos. Estas son las fotografías. Con notario público. El Reforma. A los intencionales. Son ánimos. Hasta el Ilarca. Krause. Firmaban también. Bueno, hasta uno que ahora votó en contra de él. Ciro, no sé cuál es su apellido. El mismo, Lorenzo Córdoba. Estuvo a favor del fraude electoral en aquel entonces. que convoque a sus amigos de antes de las cámaras empresariales. Ahí está Claudio Cruz González todavía. Todos los que le han ayudado. Las televisoras. Los medios de comunicación. En fin. Que le ayuden. Y que salgan a la calle a protestar pacíficamente. Y que si no hay justicia en México, que vayan al extranjero. Allá a Washington. Que está la OEA. Que no vayan a Nueva York. Porque aunque allá está la ONU. También allá está García Luna. Pero sí. Pueden ir a Washington con sus amigos de la OEA. Para ver si les ayudan. Pero que sigan luchando. Como lo hicimos nosotros. No hay que rendirse. Cuando se lucha por una causa justa. Y cuando se tiene la conciencia. Termina. Un saludo. Así es ciudadanos. Es claro que al presidente Andrés Manuel. No le cabe la felicidad en el cuerpo. Y tampoco dejó pasar la oportunidad. De burlarse de Felipe Calderón. De dejar totalmente en ridículo. A México Libre. A Margarita Zavala. Y a este expresidente narcotraficante. Que si bien sabemos. Aún sigue teniendo mucha influencia. Dentro de diferentes cúpulas. Sin embargo. Es una realidad. Que su partido político. No va porque no va. El pueblo. Es el primero. Que va a salir. A impugnar. La aprobación probable. De este partido político. En todo caso. Que el tribunal electoral. Lo decida así. Sin embargo. Es casi un hecho. Que Felipe Calderón. Y Margarita Zavala. Se van a la basura. Junto a su adefesio. De partido político. México Libre. Conjuntamente. Con el juicio expresidente. Si el juicio. A Genaro García Luna. Se ve. Como es que Felipe Calderón. Cada vez. Está más cerca. De su ruina. Y de estar. Cada vez más cerca. De los barrotes. De la prisión. Es una excelente noticia. Ver como se derrumba. Felipe Calderón. Y los conservadores. En nuestro país. Que ya no tienen posibilidad. Frente a la cuarta transformación. Ustedes. Como ven la situación. Ciudadanos. Que les parece. Esta excelente noticia. Acerca. De la no aprobación. Del partido político. De Felipe Calderón. México Libre. Y la tremenda burla. Que le metió. Al presidente Andrés Manuel. A este borracho. A este asesino. El expresidente. Borolas. Dejen todos sus comentarios. Acá abajo. Y abramos el debate. Y pues. Buenos ciudadanos. Toda la información. Que vaya saliendo. Referente a este tema. La estaremos tratando. Pertinentemente. En este canal. Y ya saben. Si les gustó el video. Por favor. Dejen un like. Comenten. Y compartan. Con todos sus amigos. Para que también. Estén bien informados. Acerca. De lo que ocurre. En la cuarta república. De igual manera. Los invitamos. A darle like. Y a seguirnos. En todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos. Como la cuarta república. Y sin más que agregar. Yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido. Y me dio muchísimo gusto. Haberlos saludado. En este video. Hasta luego. ¡Gol! ¡Gol! Gracias por ver el video